Hace mil Que no sentía este trio Todos dicen Que esta noche estarás ahí No sé qué ponerme pero Es un good hair day por suerte y La noche está mágica Puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca Tenerte aquí Y ahora sí Veremos si hacemos click Y ahora sí Veremos si hacemos click Sabes que te ves tan cool con este beat Este beat Y esta noche Verás que eres para mí Oh my God Cuando me miras siento Escuchar la trebalía y suelo vibrar Y este mood es ideal Puedo sentir No ya Que es la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca Que es la mejor canción acércate a mí Que es la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir, puedo sentir Veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca Y en la mejor canción acércate a mí Y en la mejor canción acércate a mí Veremos si hacemos click Y ahora sí Veremos si hacemos click Y ahora sí Y ahora sí ¡Suscríbete!